estimados buenos días buenas tardes soy maxi la última vez hayamos visto la resistencia y había explicado con el agua que es la forma fácil de entenderla porque después vamos a ver su simbología eléctrica cómo configurarla cómo instalarla cuáles son sus medidas cómo medirlas con un tester vamos a hacer las prácticas todo a su debido tiempo no pero primero hay que entender en vez de arrancar con la matemática primero como se suele hacer vamos a arrancar con el agua para que uno entienda cómo funciona y vea qué es porque uno no lo puede palpar o tocar no lo va a entender y el condensador es igual el condensador pues como un misterio y mucha gente que hoy en día tampoco sabe cómo funciona sabe calcularlo sabe instalarlo pero no entiende del todo cómo es y vamos a explicarles una cosa si acá tenemos recuerdan el tanquecito de agua con 12 volt y acá tenemos cero vol recuerdan la tierra cero vol y ya vamos a acostumbrarnos a usar simbología eléctrica lentamente y la tierra se representa así con este símbolo ok vamos a empezar a mostrarlo de esa manera tenemos el tanquecito acá con 12 volt pero este tanque me está por algún motivo largando de a chorro de agua de esta manera como gotas o chorros cortos si yo acá tendría una lámpara o algo encendido lo que haría es prender apagar prender apagar no no serviría yo creo que se mantenga continuo como puedo hacer bueno colocó un condensador los condensadores son suelen venir así electrolíticos de este tamaño smd electrolíticos o cerámicos o de poliéster estos son de poliéster o de poliperpileno en algunos casos los hay más grandes como estos que son electrolíticos más grandes y después hay muy grandes estos son de aceite que son para arrancar motores tienen una gran cantidad de voltaje que soportan no pero bueno después vamos a ver para qué son los voltajes y su carga se mide en faradios vamos a explicar lentamente cómo es eso pero que no vamos a entender cómo funciona estos chorritos de agua que llegan acá que suele pasar no nos va a servir para mantener la lámpara encendida o sea si yo acá tuviera una canilla con agua el agua saldría de a chorros de a cortes pero yo no quiero eso quiero que salga de hecha entonces cómo hacemos que salga correcta no derecha perdón ponemos otro tanque acá más chiquito más grande depende y a este le llamamos condensador y acá que su salida esto puede ser muy grueso o sea puede salir mucho caudal colocamos una resistencia recuerdan que la resistencia era algo como que apretaba a la cañería para que salga y acá ponemos el balde para llenar ok cuando se empezó a llenar el tanque más o menos por acá o un poco más ya el agua empieza a salir continua de este lado entienden se va llenando cada vez más cuando llega al máximo se nos va a llenar más no va a rebalsar esa es la capacidad que tiene un capacitor cuando llega a su máxima capacidad de carga que se mide en faradios o micro faradios esta capacidad de carga que ya no puede superarse llega hasta ahí y ya no le pide más no le pide más voltaje ni corriente digamos a la fuente está lleno y él ya puede ir abasteciendo los chorritos de agua que entran acá transformarlos en un digamos en una en una parte fluida correcta y la resistencia limita esto y por acá se va llenando el tanque con un chorro finito pero continuo continuo recuerden acá entran chorros y chorros chorros como suponiendo lluvia y acá sale una parte continua finita porque una resistencia ahora vamos a representar todo esto para que vayan acostumbrándose a la simbología eléctrica por ejemplo acá tenemos una batería de simbología así recuerdan la ponemos a tierra ok la diferencia de la electrónica y la electricidad digamos y la electrónica con el agua es que no tiene gravedad esto puede ir para cualquier lado en cambio la gravedad uno la puede palpar la puede ver y uno se da cuenta después uno se va a acostumbrar a la simbología al principio la usamos porque es muy práctica para referenciarla con el agua ok yo acá tenemos acá tenemos por ejemplo una lámpara ok acá ponemos una resistencia para la lámpara para que no se queme y acá su descarga tierra pero acá vamos a agregar un interruptor que ya ha sido ese día paso ya vemos un símbolo que es un interruptor por algún motivo este interruptor prende apaga prende apaga prende apaga enciende apaga lo que fuera por alguna falla o porque es así el circuito y a esta batería hasta la lámpara aprendí a apagar igual pero si yo acá conecto un capacitor de esta manera el capacitor con las primeras dos o tres entradas ya se va a cargar porque la diferencia que tiene con la batería con las pilas y las baterías el capacitor se carga muy rápidamente como también así puede descargarse rápidamente en el primer car en la primera carga se va a cargar una gran parte la segunda ya va a estar cargado después más que encendamos y apaguemos varias veces esto la resistencia va a limitar la corriente la lámpara va a encender continuamente así funciona un capacitor un condensador no tiene más ciencia no hay más explicación que ésta esto lo más simple para que todos entendamos cómo funciona es así de fácil y uno entiende por qué hacen tanta magia bueno cuando veamos lo que es diodo rectificación y demás componentes electrónica vamos a ver lo que sucede recuerden que siempre la corriente se genera de manera alterna es así y acá está el 0 volt y acá está el más el más 12 y acá menos 12 recuerden esto es positivo y esto negativo entonces como como hacemos para que esta corriente se transforme en continua ahora aparece un misterio y porque se genera de esta forma la corriente y ahora vamos a ver porque tiene que ver algo con la aunque es intrínsecamente degenerador ya después lo vamos a ver pero entienden cómo funciona el capacitor que es lo que hace es el milagro y la magia que puede lograr hay muchos tipos como decía poliéster cerámico polipropinelo tantalio no sé infinidades hay un montón de medidas y usan para varias cosas no sólo para transformar para guardar almacenar corriente sino para regular frecuencias combinado con telas y bobinas en los próximos capítulos veremos ahora va a venir que es un diodo y después que es una bobina y después ya no hay más componentes básicos las demás como el transistor demás son combinaciones de varios componentes ya lo vamos a ver de a poquito si les gusta el vídeo si les agrada y les les encanta la explicación les pido los invito a suscribirse le dan a la campanita también y les dan un like así me motivan a seguir poniendo vídeos bueno buenas tardes y muchas gracias a todos por escuchar un saludo